hola amigos en este vídeo te voy a enseñar cómo aumentar talla en esta camisa como ustedes lo pueden apreciar en la cintura y en abdomen está muy ajustado ahora vamos a dar solución esta camisa dándole holgura en los costados entonces acompáñenme viendo el vídeo parte axila o sea que el ancho de tórax queda bien el problema es en la cintura y parte abajo el abdomen entonces vamos a dar esa solución primero vamos a descocer vamos a descocer de esta manga también toda esta costura del costado los dos lados luego vamos a cortar nuestra tela para darle un poco de soltura entonces voy a descocer igual manera vamos a descocer el otro lado ahora vamos a planchar nuestra costura esto es lo que hemos descocido así tenemos que dejarlo planito la tela plana siempre se plancha esta camisa tiene su forma ve lo que pasa que acá la han entrado mucho en la cintura es por eso que falta en la cintura mira acá en el tórax está bien la medida acá es el tacho de comida o sea que han entrado para entallar la cintura ve ahí es lo que queda chico este color de tela es lo que voy a poner ahí entonces esto también hay que plancharlo una pasadita ahora voy a medir qué tamaño vamos a cortar o sea en la sisa no lo vamos a agregar porque si la agregamos acá tendríamos que subir más arriba de la de la costura para que aumente el tamaño el contorno de la sisa entonces de acá a la justa de la sisa vamos a salir aumentando acá vamos a salir en un pico no más salimos así vamos agregando 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 va ancheando acá de tal modo que cuando llega acá la cintura ya va llevamos tener una diferencia de cuatro centímetros por lado vamos a agregar con este vamos a cortar poniendo esto en esto lo voy a doblar para sacar para dos como ya le he planchado la tela de acá también la camisa ya puedo trabajar con esta poniendo acá ve ahora voy a agregar dos costuras acá voy a cortar seis centímetros para que me quede cuatro centímetros dos centímetros va a ser costura entonces voy a marcar seis centímetros acá me va a salir para dos ahora voy a medir el tamaño qué tamaño voy a cortar acá abajo también tengo que dejar para la base ancho de un centímetro más está volteado acá los marco ahí desde ahí vamos a coser entonces acá también mido bien para que no me falte porque esta tela si cortaste chiquito esta tela como ustedes saben no se estira por eso tienes que medirlo bien antes de cortar ahí está hasta acá vamos a cortar acá voy a sacar la mitad como le he marcado seis voy a marcar en tres el de abajo también voy a marcarlo una línea recta y acá vamos a vamos a hacer la similar este va a ir disminuyendo disminuyendo por acá igual manera de acá va a ir disminuyendo así va a ser entonces de acá en la sisa no lo vamos a aumentar nada se va a encontrarse costura con costura no más entonces de ahí va a ir así en diagonal más o menos va bajando va bajando de tal forma que ya parte cintura ya va a agregar todo esto mira hasta abajo voy a cortar esto y esto lo voy a hacer en dos en total estamos agregando acá ocho centímetros así poniendo vamos a unir con máquina remalladora para después para voltear y pespuntar y si no tienen máquina remalladora pueden hacer con zig zag con máquina familiar ya estamos en máquina remalladora así voy a unir solamente de la sisa nada más entonces estaría poniendo este cara con cara voy a coser ahí porque la sisa tórax no quiero aumentar acá puedes ir así cosiendo poco a poco este no importa puede sobrar hasta abajo y después lo vamos a voltear la bastita ahí lo vamos a cortar ahora vamos a pegar el otro lado de tal manera que la sisa no lo vamos a tocar entonces vamos a coser ahí igual manera vamos a pasar hasta abajo vamos a ver por el lado derecho como nos quedó ahí está ve acá ya nos aumenta ya cuatro centímetros ya ahora el otro lado igual manera vamos a pegar ahí está ahora vamos a pasar a la máquina recta para pasarle un pespunte un 16 nada más vamos a poner de esta manera por el lado derecho esta manga vamos a cerrar como acá en la costura no le hemos tocado nada no le hemos descocido vamos a poner igual así como se llaman de la corda extra. estaba vamos a preguntar un 16 nada más vamos a hacer lo que coincide estas costuras de sisa para que quede bien bonito ya ves ahí ya concedió ahora vamos a llevar por acá acá vamos a salir de frente nomás al final vamos a hacer la pasta acá mírame cómo está saliendo de parejito no ahora el otro lado vamos a despuntar de abajo ya esta costura estoy botando hacia el cuerpo de igual manera vamos a hacer el otro lado acá también ve vamos a hacerlo conseguir la costura de la sisa una vez como como estaba acá lo vamos a empatar y ya está listo ahora vamos a marcar para la basta acá parte abajo es tiene su forma también no es recto voy a agarrar de este borde del lado derecho y acá de este borde lado izquierdo y voy a doblar así dando forma de esta manera así va a quedar entonces ahí voy a marcar ahí voy a cortar porque el de acá también está al borde estoy doblando y después vamos a doblar así todavía el otro lado también vamos a marcar igualito y acá lo vamos a cortar ahí vamos a cortar ahí vamos a cortar y el otro lado ahora vamos a coser la basta por el mismo sitio nada más como estaba ahí vamos a continuar han visto ve está dando la forma no más ve igualito vamos a coser el otro lado ya terminamos ahora vamos a ver cómo nos quedó bueno amigos acá les muestro cómo nos quedó nuestra prenda mira desde la silla bien bonito aunque a ver parejito y te la basta ve la basta tiene su forma igual manera el otro lado desde la silla ve la silla no le hemos tocado como como dije al inicio ahí está ve ahí lo acercó ahí le hemos despuntado un 16 ve por este lado también un 16 de esta manera nos quedó amigos no le hemos tirado el mismo que vamos a traer de esta manera en que vamos a librar por si está haciendo son es facilmente uno dos uno y y y Gracias por ver el video.